Ante la situación que vivimos por el COVID, ¿necesitas apoyo para tu negocio? Si tienes entre 1 y 5 empleados, puedes recibir un crédito que otorga el gobierno por $25,000 y empezar a pagarlo en 3 meses. Se apoyarán a más de 645,000 empresas formales e informales. Verifica si eres candidato para recibir este apoyo a partir del martes 21 de abril en www.ims.gov.mx Gracias por ver el video.